En el que amanecemos con una protesta en el municipio de Licei, al medio, grupos, organizaciones sociales de allí mantienen paralizado el tránsito vehicular ahora en la mañana en la carretera Santiago-Moca, situación que va más allá de lo que uno podría pensar. Hace una semana grupos y organizaciones de esa zona habían protestado frente a las instalaciones de la empresa de electricidad del norte el tema que no le están dando la energía eléctrica que le dijeron que le iban a entregar y el tema además las altas facturaciones que la empresa de electricidad del norte somete a sus clientes. Edenorte ha hecho durante este mes un ajuste de tarifa de manera engañosa cuando no ha sido eso autorizado por las autoridades del gobierno pero de manera engañosa esa empresa en el Cibao ha incrementado con una modalidad de incrementar los días de energía facturada a la mayoría de los clientes y de manera mentirosa del norte dijo y ha provocado esta paralización del Licei que justo gomas encendidas, el tránsito imposibilitado por la carretera Moca-Santiago, eso nos lo contaron esta mañanita al llegar aquí al canal nuestros encargados de seguridad que advierten a los de esa zona a tener cuidado porque la gente de allí parece que se cansó de Edenorte ante toda esta situación del saqueo que viene cometiendo esa empresa contra la sociedad dominicana y muy especialmente a los que residimos en la zona norte de la República Dominicana, muy especialmente en Santiago. Ahora hace apenas medio minuto me dice el director técnico aquí, Raido, Santiago y en qué paró lo de la energía eléctrica de Edenorte y la tarifa, digo no nada aplicándola a todo dar y me dice a mí me llegó también la factura de 34 días y hablaron una mentira cuando se pusieron a decirle al país por medio de un comunicado que le estaban facturando sólo a 4 mil de sus 750 mil clientes y que sólo era una ínfima parte de los afectados por esa situación de la facturación de más de 30 a 31 días que tiene un mes. Bueno, pues resulta que demasiada gente ha hablado del tema y habla de que le incrementaron la tarifa de esa manera y yo me pregunto dónde está Protecon que nada dijo sobre esa modalidad, nada dijo, se mantuvo en silencio pese a la denuncia de engaño en Edenorte y también cómplice de esa situación la CDEE, don Celso Marrancini, que él permitió que esa propia institución publicase el aviso pagado de Edenorte sobre los 34 días, 36, 37 días a alguna gente. Qué pena que este país tenga que conducirse por el camino de la mentira, por el camino del engaño, por el camino del saqueo a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país que no pueden protestar ni hacer nada contra un robo. Increíble. El engaño, el saqueo y la mentira, como tú muy bien apuntas, son partes fundamentales de la estructura sobre la que viven nuestros políticos. Y el ejercicio del poder en la República Dominicana se ha vuelto eso, un ejercicio del engaño, de la mentira, de la corruptela. Y vivimos, y hacía la inferencia mientras tú hablabas, hacía la inferencia que nosotros vivimos como aquella canción de Roberto Llanes, de vereda a vereda. Sí, porque hoy estamos frente a un escándalo, mañana nos despertamos con otro escándalo y en ocasiones ni siquiera llegamos a alcanzar el día para renovar el escándalo porque otro de mayor envergadura también aflora. Y tú te quedas atónito, mucha gente dice, hemos perdido ya la capacidad del asombro porque lo que tú menos pensabas es lo que se te presenta. Y hay una denuncia fuerte sobre uno o varios funcionarios, hay una denuncia de un robo verificado, el caso de De Norte es una muestra muy fehaciente de un robo, no a mano armada, pero por lo menos a factura abierta, un robo. Un robo, 36 días, te canta Ede Norte. Y lo hace con la cara de fresco Cerso Marrancini y los delincuentes que tiene aquí en Santiago manejando a Ede Norte, que uno no sabe si es recuperando los millones que se llevó el otro ladrón que estuvo ahí en Ede Norte. Sí, el ladronazo peruano que se llevó unos certificados de depósito. Oh, pero ¿y quién le permitió a ese peruano que acumulara tanto dinero de las arcas del propio Ede Norte? Vale decir, de los bolsillos de cada uno de nosotros, porque con una facturación por encima de la que nosotros realmente estábamos consumiendo, logró acumular una suma millonaria que depositó en certificado, posteriormente el propio Cerso Marrancini es uno de los denunciantes a años de que el individuo se llevara el dinero y saliera de la República Dominicana. Pero ¿quién trajo a esos individuos? Y que ese ejemplo lo está repitiendo Cerso Marrancini en estos momentos. Tiene unos chilenos ahí al frente de Ede Norte. Oh, pero en República Dominicana no hay gente capaz de hacer ese trabajo y hacerlo con responsabilidad y de resistir las presiones de los políticos. Porque ciertamente es una olla de grillo lo que tienen los políticos, no solamente en Ede Norte, lo propio lo hacen en Ede Sur. La falta de cobro a Euclides Gutiérrez, si se quiere, es una falta inducida por el partidarismo político, por el temor al gran jefe, al gran líder del partido, que está revelado ciertamente con base sólida, porque es que usted no está en realidad facturando lo que se consume, usted está facturando lo que le da la gana, porque a usted entiende que tiene que llenar una cuota y así está Ede Norte, tiene que llenar una cuota. El gran jefe le está reclamando a usted que hay que cobrar y usted sencillamente se inventa la pendejada de que hay que indexar la factura con nuevos días, de que hay que abultar porque los meses no son de 30 días ni 31, son de 36, son de 37, porque hay gente que se las han facturado 36 y 37 días. Hay otros que han salido más afortunados, tienen 34 días nada más de facturación, pero eso no es robarle a la gente, y eso no es obligar a la gente a un pago, oígame que a todas luces es un robo, 36, 37 días. Claro, a menos que la próxima factura no me salga de 26 días, de 24 días, entonces yo le podría entender, pero si me van a mantener la facturación este mes 37, el mes que viene 30, 31, me está robando, me está sacando dinero del bolsillo y me está cogiendo de pendejo, que es una cuestión fundamental en este país, porque desde Leonel Fernández hasta el último alcalde viven cogiéndonos de pendejo.